Y contanos un poco de Gran Hermano. Sí. Te hiciste, fuiste muy amigo de... De un montón. De Alfa. De Marcos. Sí, de Marquitos, de Coti, de Juliana. ¿Se cortó la amistad o siguen mandándose? No, no, no. Seguimos más en contacto, por supuesto. Lo que pasa es que este anda viajando por todos lados y está full con el modelaje, lo que tiene. Y bueno, nosotros estamos por acá haciendo streaming y quedé yo dentro del país y esa es la onda. O sea, nos vemos cada tanto. Los que más veo son la Tora, el Coti, Juliana, Cami. O sea, ellos son los que más nos vemos, digamos. ¿Hay un grupo de WhatsApp de Gran Hermano? No tenemos... Va, por mi parte nosotros no nos mensajemos entre nosotros. Así, tenemos nuestro contacto, nos llamamos mucho por teléfono también. Hacemos muchas cosas juntos. Sí, como se sabe que es un grupo tan lindo. Sí. Y claro, cuando pasa el tiempo hacen reuniones cada tanto juntadas. Sí, nos comemos un asadito, nos juntamos a tomar algo, salimos juntos también. Sí, sí, la verdad que la pasamos. ¿Y con Alfa cómo te pasa? No, no.